Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras ¡De pelos! Gatoño, ¿te puedo contar un secreto? Claro Ani, yo soy una tumba, cuéntame, cuéntame Pero si te cuento algo es a ti, no para que lo publiques en todas las redes sociales Ya Ani, déjate de rodeo, al grano Gatoño, estoy saliendo con un chico ¿Qué? Ani me lo dices así de tranquila Shhh, gatoño, ya te dije que es un secreto No me digas que es el vecino vanidoso ese Ay, para mi mala suerte no es, gatoño Entonces, ¿quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Calma, calma, gatoño, una amiga me presentó a su primo y hemos estado conversando y conversando y también conversando Bueno, niña, ¿y por qué ese chaval habla tanto? ¿Acaso es locutor de radio? ¿O será que tienes un novio virtual? ¿Novio virtual? Pues sí ¿Qué? Ani, y todas aquellas cosas que me decía de no confiar en desconocidos y los peligros de la web Sí, gatoño, yo sé, pero no es desconocido Lo he visto por Skype, conversamos todos los días por chat, él me cuenta todo y yo también Ay, Ani, pero nunca lo has visto en persona Pasas más tiempo con una computadora que con un ser humano O si no, ¿de qué manera se toman la mano, eh? Con un dibujito, ¿no? Eh, no, bueno, más o menos Ay, gatoño, es que esa es la moda Está bien, Ani, que converses está bien, pero también es bueno que se vean La computadora siempre esconde algo, no sabes cuándo está triste, feliz, si te dice mentiras o la purita verdad ¿Y tú cómo sabes eso? Ani, ¿por qué tú misma me lo dices, chavalilla? ¿Acaso no has escuchado de pelos? Ah, sí, sí, gatoño, tienes razón Y ya que has escuchado de pelos, ¿qué crees que deba hacer? Chavalilla, volvé a escuchar los programas Y dame la contraseña de tu cuenta Pa' que ese chaval sepa que tienes a tu lado a gatoño banderines de Santa Lucía, eh Experto en noviazgos virtuales Y olé, habrás visto valor Escríbenos DePelos, arroba hcjb.org Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras Esta es una producción de Alas, hcjb ¡De Pelos!